Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece bien. Esta es una maravillosa reunión de amigas y amigos, colegas y cómplices todos. Pues bien, muy bienvenidas, bienvenidos a este segundo momento de la semana de investigación. Me estoy escuchando yo mismo, no sé qué está pasando, pero... A ver, no sé si ya, creo que ya. Sí. Creo que ya. Sí, bueno, pues lo que nos convoca esta tarde, después del maravilloso panel que hemos tenido hoy por la mañana, con la participación siempre entrañable y querida de Pedro Trigo, de David Fernández, que nos han dado lecciones de un riguroso análisis de la contemporaneidad, que nos atrapa de pronto, aunque ya Pedro nos advirtió que hay que liberarse de esos atrapamientos, pues de esos condicionamientos para vivirlo en libertad. Después de ese, digo, de ese maravilloso análisis y reflexión que nos han compartido, pues el segundo momento al que, de algún modo, la parte final del evento de la mañana se dio pie, es la presentación de un esfuerzo colectivo de un grupo de académicas, académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la UAB, una investigadora independiente también, que bajo el liderazgo de la doctora María Eugenia Sánchez y contando sin duda con el esfuerzo, el trabajo también de una calidad extraordinaria de Andrés de Hidalga en la coordinación operativa de todo el proceso y ella misma coautora del libro, pues bueno, vamos a presentar hoy este libro que se llama Desgarramientos Civilizatorios, Símbolos, Corporalidades, Territorios, es, decía, el esfuerzo de un equipo de investigadoras e investigadores que se desarrolló a lo largo de dos años, desde 2018 hasta los últimos meses ya, del 2020, en el contexto de un proyecto más amplio del sistema universitario jesuita, en el que colaboran distintos equipos de investigación, justamente del SUG, del sistema universitario jesuita. Pues, felizmente, hoy vamos a compartir la presentación de este texto. Nos acompañan y de veras agradezco mucho que estén aquí, a dos queridos amigos, colegas que harán la presentación, ellos han podido leer la obra, hicieron en su momento señalamientos críticos muy valiosos para que el libro afinara algunas perspectivas, me refiero a la doctora Marcela Ibarra Mateos, al doctor Arturo Aguirre Moreno, que serán los presentadores hoy día. Antes de iniciar con los comentarios propiamente ya de ustedes, de los presentadores, quisiera darle el uso de la voz a Andréa Hidalga, a quien presentaré muy rápidamente, quien nos compartirá de entrada los contenidos de la obra y las orientaciones que tiene, para luego dar lugar ya a los comentarios, y cerraríamos con la participación, con la intervención de Maru Sánchez, coordinadora del texto. Antes de iniciar, quisiera pedir a todos quienes no estemos interviniendo en el momento, a apagar cámaras y micrófonos, para ayudar a que la transmisión sea más correcta, que tengamos, que sea más fluida, etcétera, pues, ¿no? Me han dicho que querían que tomáramos una foto previa al inicio, entonces igual ese es el momento en el que, por última vez, o casi por última vez, todas y todos nos mostraremos para que podamos tomar la foto del recuerdo. Entonces, adelante, por favor, y mis compañeras Sofi y Jessica nos ayudarán para tomar la foto. Creo que ya está. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues, a partir de ahora sí agradecemos que apaguemos cámaras y micrófonos. Y, pues, quiero presentarles a Andrea de la Hidalga Ríos, la maestra Andrea de la Hidalga Ríos. Ella es licenciada en Comunicación y maestra en Comunicación y Cambio Social por la Ibero Puebla. Su tesis de maestría fue recientemente publicada bajo el título No, no somos iguales, amas de casa poblanas y sus trabajadoras del hogar. Una investigación profunda, rica, provocadora, que mereció la publicación con el sello de la Ibero. Sus líneas de investigación giran en torno al racismo en México, la blanquitud, la identidad nacional, las élites, el trabajo doméstico o trabajo del hogar y ciudadanía. Actualmente colabora como asistente de investigación en el proyecto interinstitucional del Sistema Universitario Jesuita, titulado Tejido Social, Socialidades y Prácticas Emergentes en México ante los Desgramentos Civilizatorios, que es el contexto en el que se produjo el libro que ahora vamos a presentar. Entonces, bueno, Andrea, te cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Oscar, Oscar, ¿puedes volver a pedir que apaguen sus pantallas, por favor? Sí, particularmente a Marcos Ramos. Disculpe, ¿podría usted cerrar su cámara un ratito? Creo que ya. Muchas gracias. Creo que ya, ¿verdad? Adelante, Andrea, por favor. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Andrea. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, es un gusto, como también lo fue, haber podido colaborar en este proyecto durante los últimos dos años, junto a grandes académicos e investigadores, investigadoras, Pepe Sánchez Carbó, Toño Fuentes, Galilea Cariño, Nadia Castillo, Natalia Escalante y Mercedes Núñez, Oscar Soto y Maru Sánchez, que también nos acompañan hoy, de quienes aprendí tanto y quienes hicieron de este proyecto una experiencia muy enriquecedora para mí a nivel personal, además del resultado, que bueno, es este hermoso libro que tengo aquí, con un diseño de portada muy, muy lindo, que fue elaborado por Citalin Sánchez. Y bueno, pues, platicarles un poquito antes de presentar el índice, que el equipo se configuró en otoño de 2018. Estuvimos trabajando hasta la primavera de 2020 con una serie de reuniones periódicas o seminarios. Este trabajo es parte del proyecto de investigación del sistema universitario jesuita, llamado Tejido Social, Socialidades y Prácticas Emergentes ante los desgarramientos civilizatorios, en el que participamos la Ibero Puebla, junto con Ibero Ciudad de México, Ibero León, Ibero Torreón y el ITESO. Y bueno, pues en el marco de este proyecto del SUG, un aporte importante que ha hecho la Ibero Puebla es este libro, Desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporidades, territorios, coordinado por María Eugenia Sánchez, que, bueno, hoy tenemos el gusto de presentar. Y ahora les expondré brevemente el índice o la forma en que se organizaron los capítulos que componen esta obra y que ya después nuestros invitados comentarán a detalle. Bueno, el primer apartado contiene el capítulo Los desgarramientos civilizatorios, una mirada, escrito por María Eugenia Sánchez. Y este podría ser como el punto de encuentro con los otros textos que componen el libro, porque justamente aquí se presenta la propuesta teórica que enmarca la discusión de los otros capítulos. El segundo apartado, Las violencias y sus ejes subterráneos, está compuesto por un texto de Antonio Fuentes Díaz y otro de José Sánchez Carbó. Antonio Fuentes, en su capítulo Fuerza de trabajo excedente y destrucción corporal, una nueva morfología de la violencia en México, aporta elementos conceptuales para entender la situación de violencia en México a través de un dispositivo de extracción y regulación de la excedencia. José Sánchez Carbó, en su texto Representaciones de la violencia extrema en la literatura, analiza las diversas articulaciones de la representación literaria y reflexiona sobre la literatura latinoamericana en el marco de una violencia sin precedentes en la región. El tercer apartado, titulado Los agujeros estructurales y las apropiaciones predatorias del territorio y las nuevas subjetividades, contiene tres capítulos. El texto de Óscar Soto, el texto de Óscar Soto, Formaciones predatorias y territorialidades emergentes, en donde recupera la categoría de formaciones predatorias de Saskia Sassen para analizar los modos de apropiación predatoria del territorio en América Latina. Después está Caravanas Centroamericanas, Población Arrojada, una nueva configuración del sujeto migrante de Mercedes Núñez, en donde analiza la nueva configuración del migrante a partir de un extenso seguimiento periodístico de las caravanas que ingresaron y transitaron por territorio mexicano entre 2018 y 2020. En Experiencias de Economía Social frente a la imposibilidad del desarrollo para todos, en donde Nadia Castillo, reconociendo la complejidad y los claroscuros en el hacer de la economía social, analiza tres experiencias de prácticas de economía social en contextos distintos. El cuarto apartado, el antagonismo entre ciudadanía y diversidad, contiene el capítulo que yo escribí, que se llama Racialización y ciudadanía en México, una tensión encubierta, en donde analizo la forma simbiótica en que se articulan ciudadanía y racismo como una dinámica subyacente al Estado liberal mexicano. Y el último apartado, grietas en la visión patriarcal del castigo social, contiene dos capítulos, el de Galilea Cariño y el de Natalia Escalante. En el sistema y la prisión patriarcal frente a la criminología feminista, coordenadas para desnaturalizar el castigo, Galilea analiza las reconfiguraciones estatales de la pena de prisión y las instituciones del encierro. Y en la construcción selectiva de la subjetividad humana, el debate sobre la despenalización del aborto, Natalia Escalante busca elevar el nivel del debate sobre la despenalización del aborto a partir de Judith Butler y de Michel Foucault, centrándose en la subjetividad humana. Y bueno, pues esto es el libro, Desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporalidades, territorios. Esta es una ventana o varias desde donde mirar el panorama de violencia e incertidumbre que vivimos y en donde se aportan pistas para movernos de forma conceptual y teórica. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un poco más sobre el libro y cederé la palabra a los presentadores que hoy nos acompañan para escuchar sus valiosísimas impresiones sobre la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Entonces, así es, presento en primer lugar, para hacer la primera presentación de la obra, al doctor Arturo Aguirre Moreno, a quien agradecemos muchísimo la invitación, que haya aceptado la invitación que le hemos hecho a compartir esta tarde con nosotros. Arturo, quien decía, leyó una versión preliminar del texto y nos hizo señalamientos muy interesantes, muy críticos respecto a los contenidos de la obra, es doctor en filosofía por la UNAM, es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Innovación de España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, ex-fellowship Young Researches de la UNESCO 2011, medalla Alfonso Caso por la UNAM 2010 y reconocido con la Presidencia Estatal de Ciencia de Puebla, México 2020. Él es líder del Cuerpo Académico Estudios Filosófico-Culturales de la UAB 260 y centra su labor de investigación en torno a la filosofía social con aplicaciones sobre estudios de la violencia contemporánea. Pues sin más, le cedo el uso de la palabra a Arturo Aguirre. Bienvenido Arturo. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas tardes a todos quienes nos ven ahora y buenas tardes a quienes, o buenos días a quienes nos verán después, ¿no?, en esta grabación que se está haciendo. Bueno, primero que nada, pues desde luego quiero agradecer a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz por la amable invitación y también por el diálogo al que en su momento fui convocado por ella y de verdad que hemos encontrado puntos para debatir, para levantar ciertas críticas, ¿no?, sobre los problemas que son comunes a todos nosotros. Entonces, pues estoy muy contento, además de participar en esta semana de la Ibero Puebla y de verdad mi reconocimiento a todo el amplio trabajo que viene desarrollando la Ibero, no únicamente en Puebla, sino también Ciudad de México, en León. Rastreo, sigo muy de cerca y el trabajo que está haciendo desde la Ibero en relación con problemáticas sociales es algo que debe destacarse desde siempre, ¿no? Pero ahora, desde luego más, ojalá y encuentren puntos de coordinación mutua para extenderse en esta región entre México, León y Puebla en cuestión de ciertas problemáticas que cruzan, ¿no?, precisamente estos estados y particularmente ciertas problemáticas que están desatadas acá. Yo preparé un pequeño texto para no hacerme mucho relajo en lo que voy a decir porque de verdad, que el texto es complejo, no únicamente ya por la variedad de sus escritos, sino por la diversidad de los enfoques y también por esta complejidad del mundo a la que atiende, ¿no? O sea, se sigue que una complejidad de conflictos implica también una complejidad de escritos y podríamos ya detenernos en cada uno de ellos, valorarlo y tasarlo en sí mismo. Sin embargo, yo quisiera hacer una visión panorámica general del texto, sobre todo con la finalidad que nos convoca hoy y es invitar a posibles lectores que estén interesados en estas temáticas o que su interés vaya despuntando, ¿no?, de manera seminal o germinal, espero que puedan conocer más o menos de qué está abordando este libro. Desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporalidades, territorios, coordinado por María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, editado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Puebla como sello editorial, reúne en 264 páginas nueve colaboraciones de autores con diversos perfiles que gravitan en la sociología, comunicación, estudios sobre la ciudad, estudios jurídicos y antropología social. Los temas, como se aprecia desde su índice, hacen de este volumen un trabajo de colaboración polifónica, sonoridades distintas en la forma de señalar y enunciar problemas diversos de un mundo que parece no dar tregua a nadie. Desgarramientos civilizatorios, que hoy nos reúne, suma de esta manera al acervo de libros que focalizan su atención en sufrimientos sociales contemporáneos. Esto es, un movimiento desde las humanidades en México que no le basta con la revisión y transmisión de categorías, sino que asume la tarea de generar estructuras conceptuales de saberes situados, echando mano de herramientas teóricas provenientes desde las más diversas tradiciones y acercamientos plurales. Todo ello con la finalidad de atender a contextos específicos propios de México, sumamente complejos pero próximos a otros eventos y experiencias pasados y presentes en diversas latitudes. Es destacable la lectura crítica de autores comunes propia de un grupo de investigación que ha trabajado por dos años en reuniones periódicas. En ese tenor llama la atención que este no es una obra producto de algún ismo, pues precisamente en todo el volumen no se detecta la más mínima militancia o canonización academicista de un pensador o pensadora. El libro puede ser recibido en las bibliotecas de jóvenes investigadores que buscan vías de comprensión de algunas de las más crudas y dolorosas realidades de nuestro país. Igualmente es un sondeo de investigación que puede ser recibido por especialistas en determinados temas afines. En su confección general, el libro parece que se articula en su recorrido desde una visión panorámica, después general, y termina en la aproximación a problemas específicos que visitan, enuncian y o visibilizan violencias diversas, quiero decir simbólicas, ecocidas, materiales, estructurales, espaciales, así como violencias de Estado. De tal modo, desde el texto que abre María Eugenia Sánchez sobre los desgarramientos civilizatorios, hasta el tema del aborto de Natalia Escalante, el libro sitúa al lector en una dimensión histórica de problemas globales, hasta problemas particulares en cuestión de legislación, gestión de poderes y víctimas diversas. Dimensión histórica, afirmo, porque los textos ubican su despliegue desde contextos históricos, acuñando metodologías de alcance temporal y desarrollan esfuerzos de aproximación retrospectiva, prospectiva, así como sincrónicas y diacrónicas. Como lo advierte la coordinadora de la publicación, al resaltar en la introducción, que el volumen no sólo señala, sino que además aventura ciertas propuestas frente a la incertidumbre y violencia contemporáneas en la búsqueda de orientaciones posibles. Dichas vías temporales de debate resaltan en relación con otros volúmenes que aventuran enfoques espaciales de conflicto y violencia en el desarrollo de su profundidad problemática. Estoy pensando sobre todo en el texto de la fosa clandestina a la tumba vacía, editado por la Ibero Ciudad de México, por ejemplo, el año pasado. Con lo cual, queda claro que las metodologías de aproximación diversifican los enfoques que hoy por hoy se hacen en México y en donde, por cierto, la generación de conocimientos con temáticas como desgarramientos civilizatorios se llevan a cabo en Puebla de manera destacable. Aunque en general es impresionante la cartografía problemática y lo bien documentados que están todos los trabajos que reúne este volumen, hay una notable labor de rigor y seriedad del libro en su totalidad, lo cual deja atrás el ensayismo académico y la dispersión a la que a veces dan lugar las compilaciones de este tipo. Esto se debe no sólo a la seriedad de las y los colaboradores sino al trabajo de coordinación que siempre me parece es ingrato e invisible pero la verdad que tiene que resaltarse cuando se lee el libro en su totalidad. Otro factor que hace convidable este volumen es la apuesta de que algunos escritos pretenden y buscan empujar me parece con acierto categorías que diseñan en sus propios escritos tales como presentes dignos de María Eugenia Sánchez o dispositivos de extracción de Antonio Fuentes. Desgarramientos civilizatorios me confirma que en México hemos llegado a un canon de estudios sobre los conflictos y la violencia. Hay autores y libros de actualidad que se han convertido en referentes indiscutibles sobre los problemas en México y eso destaca en este libro y otros que se han editado o están en proceso. Los nombres de Agamben, Butler, Sassen, Achillebenberg, Bernstein, por mencionar algunos, son parte de una línea de debates afines. Además, este libro que hoy presentamos no escatima al citar a pensadores nacionales o latinoamericanos, lo cual da evidencia de que los autores del libro están al tanto del estado de la cuestión y de las trayectorias de discusiones actuales. Desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporalidades, territorios, se debate en su interior con un dinamismo centrípeto entre los artículos y el ordenamiento que tienen, estructurado en cinco momentos por rastrear críticamente saberes situados, pues ya no se trata sólo de su enunciación, sino de cuáles son los conceptos, las arquitecturas categoriales, los marcos de discusión y los alcances de las categorías con los cuales contábamos para analizar una realidad emergente e inédita como la que vivimos hoy. En ese plano, el libro hablará de violencias emergentes, de procesos de violencia en masa y de sufrimientos sociales colectivos. Focaliza su atención en fragilidades e intersticios, en momentos de desolación singulares y en procesos de devastación colosales, migraciones forzadas, delincuencia organizada, extractivismo, capitalización simbólica, estrategias fácticas del poder espectacular, explotación colonial de un mundo global en la cartografía que más arriba afirmaba de mi lectura sobre este libro. En lo personal, es un libro que recomiendo como mapa general de algunos de los problemas sociales contemporáneos más urgentes. En sí mismo, el libro espera brindar claves teóricas y eso es indiscutible que lo logra, además de ciertos diagnósticos teóricos muy bien logrados. Además, quisiera anotar un particular sobre este libro como objeto y creo que escapa a la comprensión de sí mismo, como sucede con muchos otros que tienen similitudes de familia. La producción editorial de este tipo de volúmenes deberá tomarse también en su perspectiva, es decir, se trata de una literatura crítica sobre su propio tiempo, que colabora en las epistemologías compartidas sobre la pluralidad de violencias contemporáneas. En ese sentido, el paradigma de cómo se conoce la violencia, quiénes tienen permitido hablar de ella, hacer historia o brindar memoria son parte del debate. La verdad histórica de nuestro tiempo la escriben los narradores desde el escritorio atendiendo a los grandes sucesos. Este volumen, por otro lado, delinea un objeto testimonial de conceptos sobre las violencias y sufrimientos de individuos colectivos y la devastación del mundo, cercano a lo que en su texto afirma Sánchez Carbó con la literatura latinoamericana testimonial. En lo personal, me quedo con la duda, y qué mejor para el oficio de uno que tener dudas, de si este es un tiempo de crisis, de desgarramientos civilizatorios y rupturas, como postula el libro que presentamos, o se trata de un tiempo de éxtasis y regocijo exponencial de las bases que sentó la arquitectura conceptual de siglos, poniendo las condiciones para el despojo, la explotación, la suspensión de derechos a antojo, la producción de pánico, la desigualdad y algunos otros eventos más. No me queda, pues, sino reconocer este logro que se llevó a cabo durante un tiempo epidémico, un tiempo de pandemia, y que salió adelante gracias a los esfuerzos de la Universidad Iberoamericana Puebla y de su coordinadora. Muchas, muchas felicidades y espero podamos ahora debatir un poco más sobre este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Yo, a la lista de autores que has citado como referentes que tuvimos presentes en la construcción del libro, agregaría también a Arturo Aguirre, que con su libro Nuestro Espacio Doliente, Reiteraciones para pensar en el México Contemporáneo, fue sin duda un referente para pensar también estos procesos. Entonces, también por eso, muchas gracias, Arturo, por tu trabajo de investigación y de reflexión sobre estos temas de enorme profundidad. Habrá algún momento más adelante para que podamos conversar en torno a todos estos temas. Pues ahora le doy el uso de la palabra a la doctora Marcela Ibarra Mateos. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Ibero Puebla, es licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en análisis regional en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional y doctora en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Sociales Occidente, el ITESO, una universidad de sistema universitario jesuita en la ciudad de Guadalajara. Fue coordinadora del campo de acción en pobreza y exclusión del sistema universitario jesuita en México, responsable del programa de investigación sobre migración de la Universidad Iberoamericana Puebla, más recientemente secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Puebla y ahora directora de nuestro laboratorio de Innovación Ecole, el AINES, es el mundo de las siglas. Maru, muchísimas, digo, perdón, Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos tus reflexiones sobre el texto. Pues, muchísimas gracias, particularmente a Óscar Soto y a Jéssica Utrera, ¿no?, quienes han organizado esta semana de la investigación que siempre nos acerca como comunidad a lo que los compañeros investigadores hacen o hacemos y que hoy particularmente adquiere un valor especial, que se articula también a la propia campaña universitaria que anualmente la universidad despliega para discutir y reflexionar desde una mirada, ¿no?, y que este año tiene que ver con la resiliencia comunitaria. Pero también creo que el contexto de incertidumbre, de cambio y de movimiento que la pandemia ha significado en nuestras prácticas académicas también de alguna manera le dan un cierto tono distinto a esta semana de la investigación. Creo que el panel que hoy en la mañana abrieron Pedro Trigo y David Fernández puso sobre la mesa el espíritu con el que la Ibero intenta repensarse en este contexto que nos toca enfrentar. Ambos participantes me parece que hicieron hincapié en la importancia de mirarnos y de reflexionar nuestra posición frente a la pandemia como individuos, como comunidad, como organización. Y rescato particularmente para efectos pues de esta conversación y de esta presentación del libro un elemento que mencionó David y que tiene que ver con la importancia de darnos el tiempo de generar conocimiento, de reflexionar y de analizar a lo que él llama el modelo de desarrollo y construir desde los problemas cruciales que hoy enfrentamos nuevas posibilidades de vida. Y en este sentido creo que este texto pues abona también a este proceso de construir de manera lenta conocimiento. Muchas gracias por la invitación a comentar este texto. Ya tengo una tarifa especial para Maru porque creo que he comentado todos sus libros que ha escrito desde que la conozco, lo cual es un privilegio. Y bueno, pues también agradezco que me hayan invitado a esta primera presentación pública. Creo que está abierto un micro. Desde hoy hay un poco de ruido. Si alguien lo tiene abierto, nada más para cerrarlo. Gracias. Sí, efectivamente. Pedimos que se cierren cámaras y micrófonos, por favor, para que no se vicie la transmisión. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, el libro sobre el que hoy conversamos, tal como se plantea en la presentación del mismo, forma parte de un proyecto de investigación, ya también lo comentó Oscar, de un proyecto de investigación del sistema universitario jesuita titulado Tejido social, socialidades y prácticas emergentes en México ante los desgarramientos civilizatorios. Es un documento que refleja un trabajo de reflexión, como decía yo, de un periodo considerable, de un periodo amplio, en donde se ha incorporado a un grupo de académicos investigadores a reflexionar en torno a la categoría de desgarramientos civilizatorios desde sus propios objetos o sujetos de estudio. Es decir, es resultado de un ejercicio analítico, reflexivo, ideológico, lo cual en tiempos de una necesidad de publicar a la velocidad de la luz es un lujo. Es resultado de un pensamiento que está en movimiento y que reposa y que luego habla. La noción de desgarramientos civilizatorios que da forma y articulación a los distintos textos contenidos en el libro es una categoría que Maru, si mal no recuerdo, ya elaborando desde hace rato. Por ahí aparece citada en el 2015, pero yo tengo la impresión de haberla escuchado ya hace rato en algunas de las discusiones académicas, cuando todavía eran presenciales. Esta categoría, plantea la autora en el texto, es una propuesta para comprender, mirar, articular, y la define como un quiebre histórico que ha desquebrajado entramados sociales de larga duración y que pueden ser un nodo de comprensión privilegiado y quizá un lugar epistemológico para mirar los problemas y desafíos de la crisis civilizatoria. Por lo tanto, tiene un lado oscuro y un lado de la luz. Aparecen nuevas formas de violencia, pero también nuevas formas de resistencia y de acción. Es un texto, pues, atinado para esta semana porque documenta, pues, sin haberse lo propuesto, expresiones de resiliencia individual y comunitaria. Al hablar de crisis civilizatoria, Maru es enfática en ubicar la crisis de la modernidad colonialidad y entendida esta relación no como una vinculación o como un resultado directo del capitalismo, sino resultado de un entramado complejo histórico entre capitalismo, colonialidad y patriarcado, lo cual ya también es un punto de partida epistemológico. La crisis de este sistema deriva en rupturas de territorio, señala la autora, y la generación de islas de seguridad y bienestar, fundamentalismos religiosos y políticos, así como una acumulación extrema de riqueza, una expresión diversa de violencias, particularmente hacia la diferencia, hacia las mujeres y hacia el hábitat. Una manifestación particular de esta crisis y que también es de particular interés del texto, son las formas diversas que las violencias adquieren. Violencias cada vez más duras, más explícitas, más sangrientas, más desoladoras. Cita Maru a Padurai, al mencionar que la violencia en gran escala parece estar acompañada por un exceso de furia, de odio, que produce innumerables formas de degradación y violencia, tanto del cuerpo como del ser de la víctima. Y que particularmente me recuerda mucho al concepto de capitalismo GOR, trabajado por Sanac Valencia. El derramamiento de sangre explícito e injustificado, el altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento. La fosa común la retoman también de Aguirre para hablar de lo que sucede en México, una oquedad doliente, un vacío, un hueco que no desaparece incluso cuando se logran identificar los restos de las víctimas. La fosa común como una herramienta para comprender lo que hoy sucede en nuestro país. Si bien el texto, como señala Maru, fue concluido antes del inicio de la pandemia, creo que en realidad este documento tiene una enorme utilidad para dialogar con lo que hoy sucede. Se trata, señala Maru, de un intento de construir una mirada que ayude a la comprensión de estos tiempos de incertidumbre y de violencia. Nada distinto a lo que la pandemia nos está dejando a su paso. No es un texto sobre alternativas o salidas posibles al contexto que se vive, sino un documento que permite desde una mirada renovada analizar, pensar una serie de problemáticas sociales frente a un mundo global violento e injusto. Pero al mismo tiempo hay detrás una mirada esperanzadora al hablar de la posibilidad de construir presentes dignos sin dejar de luchar y desde donde resistir y celebrar la vida. Y que me parece además una categoría clave para configurar futuros, para echar a andar acciones. Es entonces un texto también epistemológico en tanto que cuestiona, también opone sobre la tierra las perspectivas de quienes desde la transformación o el cambio social como algo total, perdón, de quienes trabajan desde la transformación o el cambio social como algo total, acercándose más a esta idea de las grietas sociales, ese pedacito en el que se puede incidir o cambiar. El libro responde al debate sobre la necesidad de construir nuevos marcos de referencia, construcciones teóricas, conceptuales, que nos permitan comprender de mejor manera problemáticas sociales emergentes o bien problemas sociales históricos que requieren de otra mirada para explicarlos con mayor precisión. En palabras de Saskia Sassen, que es referida a lo largo del texto, se requiere de herramientas que permitan detectar las lógicas subterráneas de los fenómenos sociales. O en palabras de los Thundercats, como frecuentemente cita Rosana Reguillo, requerimos de la espada del augurio que nos permita ver más allá de lo evidente y que me parece que de alguna manera este texto se convierte en una herramienta como esta. El libro, como ya nos compartió Andrea, está organizado en cinco apartados, no me voy a detener a repetirlos, pero bueno, hay distintos artículos que están incluidas en estos cinco ejes del documento. La primera, que obviamente tiene que ver con todo el despliegue teórico-conceptual de los desgarramientos civilizatorios y los demás textos de colegas académicos que abordan problemas sociales contemporáneos. La categoría de desgarramientos civilizatorios tiene detrás una elaboración profunda y densa. Y en el mismo texto, Maru desarrolla con precisión tres ámbitos desde los cuales analizar estos desgarramientos. Territorios y corporalidades desquebrajados, símbolos e identidades dislocados, regulaciones institucionales desestructuradas. Y cada uno de los textos presentados se articula a alguno de estos ejes o a varios ejes. Elegidos textos que me son sumamente cercanos por los temas que abordan. El primero de ellos es el de Mercedes Cuétara, que arropa el tema de las caravanas migrantes. Bajo el título de Caravanas Centroamericanas, Población Arrojada, una nueva configuración del sujeto migrante. Creo que el texto elaborado por Mercedes es un ejemplo paradigmático de la noción de desgarramientos civilizatorios, porque justamente habla pues de un trastocamiento social y político, particularmente del contexto tradicional en el que se daban las migraciones, y en el que además me parece que son evidentes los ejes analíticos ya mencionados. Territorios y corporalidades desquebrajados, símbolos e identidades dislocados, y regulaciones institucionales desestructuradas. Mercedes recoge, y me parece que hace una recuperación bastante sólida, de las caravanas migrantes centroamericanas que ocurrieron en nuestro país entre 2018 y 2020. Solamente difiero con la autora en su planteamiento, en el sentido de que ella plantea que surgen en este periodo, pero en realidad estas caravanas migrantes tienen una larga tradición de desplazamientos masivos, que tienen que ver primero con los veacrucis ligados a las iglesias de base, como lo han documentado varias autoras, pero también con las caravanas de los padres y madres de desaparecidos, que mostraron previo a estas que documenta Mercedes, el poder de la migración colectiva. Me parece que una de las grandes rupturas de estas caravanas centroamericanas es que rompen con la migración tradicional, individual o familiar, que durante décadas los estudiosos sobre la migración analizábamos. Cuando vemos, me parece que también el texto de Mercedes pone el dedo en la llaga al recuperar estas formas de emigrar, quienes de alguna manera estábamos acostumbrados a estas migraciones más individuales y familiares, realmente perdimos un poco de piso cuando vimos arribar este mar de gente a la frontera sur. No sabíamos cómo leer estas movilizaciones, este éxodo de personas, quienes hemos estado también trabajando en frontera sur y frontera norte. Realmente resultaba impresionante ver la cantidad de gente que llegaba a la frontera. Mercedes se acerca a hablar de un sujeto social y creo que en diálogo también con otros estudiosos de las migraciones, como Amarela Varela, está cercana a discutir que este nuevo sujeto social puede considerarse como un movimiento social, una acción colectiva, sin una figura líder al frente que también nos descoloca y que nos permite ver un movimiento horizontal, como bien lo afirma la autora. Vale la pena también traerla al frente, yo diría con mayor potencia, porque en el texto se menciona que más de la mitad de los integrantes de estas caravanas son niñas, son niños y son mujeres. Las caravanas de migrantes nos ponen enfrente el fracaso de los estados centroamericanos para construir presentes dignos para su población. Niños sin estudios, niños sin acceso a salud, en estado de desnutrición. Y esto es una ruptura profunda, como decía yo, con las migraciones individuales o familiares que además se daban a través de una estructura migratoria muy particular en donde una figura fundamental era el pollero al que se le pagaba una cantidad por cruzar la frontera. Estas nuevas configuraciones migratorias rompen con esa estructura y avanzan y cruzan fronteras sin pagar esa cantidad cercana a los 20 mil dólares, diría yo, por cada uno de los cruces. Tenemos ahora sí familias completas, desplazadas, expulsadas y luego rechazadas de su propio país, rechazadas de México y de Estados Unidos, pero que migran de manera colectiva. Por un lado tenemos, pues, como decía yo, el fracaso de los estados centroamericanos, pero por otro es también el del Estado mexicano ante la respuesta dubitativa que, como bien plantea Mercedes, se pone en evidencia la dependencia de la política económica con Estados Unidos. También la autora destaca dos elementos fundamentales que me parecen para, que son fundamentales para entender también este cierre de fronteras y este, digamos, descolocamiento de las instituciones y que tiene que ver con la visión racista y clasista, muy particularmente en este periodo del presidente de Estados Unidos, que era Donald Trump. Y en el caso de México es más bien una reacción frente a una negociación política y económica histórica. Una línea que no es mencionada, pero que me parece que también es fundamental, es la de comprender los diversos actores que tienen que ver también con la detonación de las caravanas. Es un Estado miso, es un Estado cómplice, pero también es el crimen organizado, son las pandillas y es la propia violencia patriarcal que se vive al interior de las familias, lo que genera esta salida masiva y colectiva como una forma de protección. Pero también hay una emergencia de actores que empujan hacia estos presentes dignos, el cobijo de distintos colectivos y organizaciones de base religiosa que acuerpan y acompañan a estas caravanas y protegen de las violencias y el crimen organizado al que se exponen. Y también la participación de ciertos gobiernos locales que se abren a recibir en los albergues a estos migrantes. Estas cadenas de cuidado y de apoyo se anteponen a la industria de la migración conformada por una serie de actores que anteriormente se beneficiaba de las remesas y que se fuese transformando en una serie de actores, de una serie de actores a los cuales ya era imposible pagar la cantidad que solicitaban. Pollero, dueño de tierras, la policía, el narco, el secuestrador, etc. Creo que el texto, particularmente el texto de Mercedes, suma a una discusión fundamental que se da en un grupo de los estudios sobre migración que hablan del sujeto migrante colectivo y que tiene que ver con la sociología de las luchas migrantes promovida particularmente por Sandro Mesadra en Italia y por Amarela Varela en México. La idea de desgarramientos civilizatorios abre la mirada para comprender estas formas novedosas de migración que se enfrentan justamente a nuevas formas de violencia desgarradoras. Tamaulipas con los 72 y ahora también con los 19 calcinados en Camargo son solo una muestra de estos espacios que no son gobernados por el Estado sino por grupos del crimen organizado y requerimos de lentes que nos permitan también comprender cómo se van articulando estas formas de violencia. El segundo texto que quiero comentar muy brevemente es el de Nadia Castillo que habla sobre economía social frente a la imposibilidad del desarrollo para todos. Nadia parte y asume la idea de presentes dignos para hablar de economía social y se refiere a ellos como los ámbitos de resistencia frente a la explotación, a la expulsión y a la estigmatización que intentan establecer relaciones horizontales de reconocimiento recíproco, desarrollo de capacidades para gestionar los conflictos y favorecer las posibilidades de reproducción de la vida y sin dejar de luchar por cambios más amplios. Para ello Nadia recoge tres experiencias territoriales en tres espacios diferentes además de hacer una revisión histórica del origen de la economía social y solidaria en Europa y también en nuestro continente. El primer ejemplo tiene que ver justamente con la configuración de experiencias de economía social en torno a la crisis financiera que atravesó Argentina en el 2001 y que particularmente en Buenos Aires pues generó una serie de experiencias que permitieron mantener el empleo y el nivel de consumo y de alguna manera la sobrevivencia de la gente que se articuló en torno a estas experiencias. El segundo caso que ella toma tiene que ver también con experiencias en un contexto digamos de narcotráfico en México en dos territorios en particular Tancítaro y Cherán y documenta la manera en que el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero entre 2016 y 2017 acompañó la generación y la formación de empresas de economía social justamente en estas zonas violentadas por el narcotráfico y particularmente refiere pues a la manera en que las violencias fueron apareciendo como parte también del mismo proceso en el que tenían que ir adaptando toda esta formación y acompañamiento a través de una metodología muy particular que se desarrolla con actores clave también de las propias comunidades. Pero sobre todo destaca la participación de mujeres que perdieron a familiares a partir de esta desaparición forzada que se hacía con esta guerra del narco en esta región pero también la posibilidad de reconstruirse a través de estas experiencias. Y un tercer caso que tiene que ver también y que refiero también ya de manera muy rápida con un contexto de desigualdad racializada y machista como ella lo llama en Cuetzalán, en la Sierra Norte del Estado de Puebla sobre la cooperativa del Hotel Tazelot, sino que refiere a la conformación de un grupo de mujeres que se separan pues de una cooperativa mucho más grande y con mucha experiencia en la zona para generar un emprendimiento de economía social que se llama el Hotel Tazelotzin y que a partir de ella, bueno, pues también reconfiguran espacios de autonomía femenina en una zona indígena. En fin, bueno, pues estos son dos de los textos que me parece que de alguna manera reflejan claramente pues estos elementos conceptuales que en el primer capítulo Maru desarrolla de manera profunda. Creo que esta mirada conceptual pues nos permite también ante la pandemia que estamos reflexionar en torno también a las rupturas de las formas hegemónicas, económicas, sociales y políticas que se han ido desquebrajando en este periodo. Hoy, si bien han aparecido formas solidarias y de colaboración que seguramente no eran tan visibles, formas de consumo, formas de cuidado, formas de acompañamiento, tanto presencial como digitalmente, lo cierto es que también estamos viviendo un periodo pues de un exacerbado proceso de explotación, de despojo y de injusticia y de nuevas formas de violencia durante la pandemia, ¿no? Me parece que muy pronto estaremos leyendo este texto revisitado con nuevos casos, con nuevos estudios pues en diferentes contextos y pues mientras tanto se agradece este presente digno al que contribuye esta lectura. Así que pues celebremos la publicación de este libro y sobre todo pues comprenlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Habrá sin duda un tiempo para que podamos comentar los comentarios que ustedes nos hacen respecto de la obra. Antes de darle la palabra a la doctora María Eugenia Sánchez, invito de nuevo a quienes tienen sus cámaras y micrófonos encendidos a que los apaguen, eso nos ayudará a que la transmisión sea mucho más fácil y no tengamos los problemas técnicos que de pronto hemos tenido. También invitarles a que a través del chat nos puedan compartir sus preguntas, sus comentarios a la presentación. Entonces está abierto ya el chat para que ustedes puedan participar. Pues sin más preámbulo, doctora Sánchez. Hola, Oscar. Hola a todos. Me da mucha pena no poder verlos, pero siento sus presencias y las agradezco. Buenos días o buenas tardes según el momento en que vean esta transmisión. Primero quiero agradecer a Arturo, Arturo Aguirre, porque me ha inspirado mucho con sus trabajos y de manera específica su libro Nuestro Espacio Doliente, del que retomo ideas clave porque considero que su categoría teórica de fosa común equivale a la categoría de prisión utilizada por Foucault para entender a la sociedad disciplinaria o la categoría de campo de concentración utilizada por Agamben para entender el estado de derecho. Su categoría de fosa doliente, a mí y creo que invito a que lean sus trabajos, está ayudándonos a entender la producción societal contemporánea. Ya en la hora del diálogo, si hay tiempo, me gustaría que precisara algo que planteo al final porque me parecería muy importante. Decía que tanto desgarramientos civilizatorios o éxtasis y regocijo exponencial que puso las condiciones para el despojo y la depredación. Obviamente agradezco a mi querida Marcela que, como dice, ha presentado todos mis libros porque yo sé que cuando uno está saturado de trabajo no es fácil que le pidan presentar un libro. Agradezco tus comentarios, Marcela. Además, como siempre, nos has dado una cátedra de estudios migratorios y agradezco tu solidaridad. Le agradezco a Oscar, querido Oscar, que además es coautor del libro con un trabajo muy serio sobre territorio. Agradezco, bueno, estoy llena de agradecimientos. Agradezco a todos los compañeros y compañeras que han sido coautores de este trabajo. Fue un trabajo muy gratificante el que hicimos en conjunto. Y Andrea, que si estuviéramos, diría yo aquí a mi izquierda, a mi derecha, está Andrea, que ha sido no mi asistente de investigación, sino mi colega. Ha sido increíble trabajar con ella. Y para los que van a comprar el libro, yo espero que además esté pronto en digital, verán que la portada es un lujo de arte y ha sido elaborada por Citalin Paloma Sánchez Acevedo. Yo quiero, voy a empezar citando lo que en la contraportada, pero que los editores llaman cuarta de forros, escribió Saskia Sassen. Como saben, Saskia Sassen es una socióloga de la Universidad de Columbia en Nueva York y recibió el premio Príncipe de Asturias en 2013. Saskia Sassen escribe, Los autores buscan deconstruir categorías familiares de análisis para darle nombre a los procesos predatorios contemporáneos y para elucidar tendencias conceptualmente subterráneas. Este es el texto que Saskia Sassen escribió para la contraportada del libro. Fíjense que en febrero del año pasado, justamente dialogando con Arturo, le decía yo, Arturo, no hemos elaborado el duelo del futuro que no será. Imagínense, ahora me quedo muda ante esa reflexión. Y al mismo tiempo decía algo que vengo diciendo desde hace muchos años, y yo creo que me lo vengo diciendo a mí y ahora lo refuerzo. Que con los recursos intelectuales, emocionales y espirituales con los que hemos enfrentado en lo individual y lo colectivo, la realidad ya no nos sirve. Necesitamos, necesitamos, necesitamos fortalecernos emocionalmente, por un lado mayor entereza y a la vez mayor compasión, porque la impotencia a la que nos sentimos invueltos puede llevar a la indiferencia, a la desesperanza e incluso al cinismo. Y creo que necesitamos mayor hondura espiritual, es decir, mayor densidad de esa dimensión, la más honda de lo humano, en donde, suelo decir, hay ríos de agua fresca que con frecuencia ignoramos. Pues bien, este libro intenta construir nuevas miradas, modestamente, ese es el esfuerzo. Intenta deconstruir categorías familiares de análisis. Por ejemplo, se considera, bueno, mucho es de la parte que yo he escrito, como me gustó que dije mucho, Arturo, aquí no hay ismos, no se sigue una línea, hay una voz múltiple, polifónica, de diferentes realidades. Yo considero que no estamos frente a una crisis sistémica, estamos también, pero estamos básicamente ante el resquebrajamiento del orden civilizatorio, construido a partir del siglo XVI, con sus subjetividades subyacentes y las instituciones que les han dado sentido. Parto de un pensamiento crítico, pero que de alguna forma toma distancia de la llamada teoría crítica, y también, por el otro lado, del pensamiento postmoderno radical. De la teoría crítica, asumo el peso y los elementos clave de análisis de los antagonismos sociales, estructurales, pero problematizo, sin embargo, el concepto de emancipación. Y sé que es un terreno minado, resbaladizo, arriesgado, pero que es un concepto que hay que revisitar y lo problematizo por la tonalidad un tanto mesiánica que lo atraviesa, que creo que no ayuda a la comprensión de la realidad ni a enfrentarla. Del pensamiento postmoderno radical, tomo distancia porque ese tiene una tonalidad ni lista, que con frecuencia niega toda posibilidad de comunicación entre racionalidades diferentes, y eso lleva a ignorar los antagonismos sociales y con ello las dinámicas de injusticia. Como ya señalaba Marcela, la categoría de desgarramiento civilizatorio, que es la que trato de proponer, la visualizo como un quiebre de andamiajes estructurales y de imaginarios sociales de larga duración, seculares, de siglos, para bien y para mal. Porque hay imaginarios naturalizados en siglos como la dominación de la naturaleza por la sociedad, de la mujer por el varón. Y estos andamiajes se sustentaron en subjetividades, en instituciones y en epistemologías que se están resquebrajando. Es como el resultado, estos desgarramientos civilizatorios, de situaciones históricas límite, algo así como de grandes violencias naturalizadas. Y que yo las articulo, lo señaló Marcela, y esto inspirado en la metáfora de la fosa común, en territorios y corporeidades resquebrajados, símbolos e identidades dislocados, instituciones o más bien regulaciones institucionales desestructuradas. Les voy a dar algunos ejemplos de los tales desgarramientos. Por ejemplo, el desgarramiento entre la viabilidad del desarrollo, entre comillas, solamente para una minoría, por lo que significa destino de vida, de consumo de agua, de energía, de producción de desechos, etc. Y su inviabilidad, por razones ecológicas y políticas, para la mayoría de la población que lo subsidia, por mecanismos de explotación, que lo subsidia, pero que aspira a ello. El paradigma del progreso del desarrollo se nos metió hasta la médula de los huesos y hasta el último rincón de la tierra, me atrevería yo a decir. Ahí hay un desgarramiento de esa inviabilidad o de esa viabilidad exclusiva para una minoría, por razones de estructuración de largo aliento. De alguna manera, el capítulo escrito por Antonio Fuentes sobre la reconfiguración de la morfología de la violencia en México, que sugiere que está detonando una nueva forma estatal y que parte de trabajos empíricos de él en Michoacán y en Guerrero, revela algunos aspectos de este desgarramiento. Pepe Sánchez Carbó analiza desde el mundo literario cómo se expresan estas violencias y el texto de Oscar es un análisis del ámbito material y simbólico de corporalidades y geografías a partir de una reconceptualización muy rigurosa y muy novedosa de la categoría de territorio. Los territorios que se destruyen, el extractivismo y que por otro lado saca minerales para que nos estemos comunicando por estos aparatos. Bueno, es todo el tema de la destrucción, de la apropiación del territorio. El de Nadia Castillo ya nos habló con detalle, Marcela, sobre las experiencias de economía social. Estos capítulos creo que de alguna manera, de alguna manera sí dialogan con ese desgarramiento de la viabilidad, del desarrollo para una minoría a expensas de una mayoría que aspira, que aspira a ello. Otro ejemplo de desgarramiento, por ejemplo, es el desgarramiento entre ciudadanía y diversidad. Cuando constatamos que ciudadanía y racismo son las dos caras de la misma moneda, pensemos cómo en el siglo XIX se consolida en el México independiente la categoría de ciudadano y al mismo tiempo el paradigma del racismo científico que viene de Europa y que permeó de una manera brutal en las élites intelectuales y políticas. El concepto de ciudadanos no es neutro. El paradigma del Estado liberal con su concepto de ciudadanía está arraigado en un horizonte del varón blanco productivo heterosexual. Las mujeres, los niños, los ancianos, los morenos, los negros, los homosexuales, las personas con discapacidad, diría Raquel Gutiérrez, son lo particular. Lo universal es y ese es el ciudadano desde el punto de vista cultural. Andrea analiza este aspecto de una manera muy potente, tanto respecto a las teorías sobre el racismo como los enfoques sobre la relación entre ciudadanía y racialización y su especificidad en México. Es complicado, nos lleva a preguntarnos tantas cosas que luego no sabemos cómo enfrentarlas. Por otra parte, Mercedes, nuestra querida Cone, como le decimos en la Ibero, plantea la construcción de una nueva subjetividad de la población desplazada. Ya no son migrantes, es población desplazada, pero ella utiliza un concepto, arrojada en dos sentidos, arrojada de su propio hábitat y arrojada porque se lanza así verdaderamente a la incertidumbre. Y esa población está desciudadanizada. Entonces, este desgarramiento entre ciudadanía y diversidad que se está haciendo muy evidente. Otro desgarramiento que me parece emblemático, a veces no sé si sea muy central en todo caso, la defensa del patriarcado frente a la lucha por la igualdad de la mujer y la ruptura de la heteronorma. Creo que aquí hay una situación muy compleja, que los discursos de un lado y de otro se han vuelto un tanto cuanto superficiales. Está en juego la subjetividad humana y es comprensible que surjan estas situaciones tan conflictivas. Yo soy de las que piensan que la humanidad desde su origen se concibió a sí misma y se organizó patriarcalmente. Y en dos siglos nos hemos dado cuenta que eso no solamente atentaba con parte de la población, sino negaba aspectos humanizantes de la realidad. El cuidado, la compasión, la tierra. En este desgarramiento creo que es con el que de alguna forma dialogan Galilea Cariño con su texto que desde la criminología feminista y de la colonialidad de género analiza el carácter patriarcal del castigo y del sistema penitenciario. Y Natalia Escalante nos aporta un texto centrado en la construcción de la subjetividad humana para elevar el nivel del debate sobre la despenalización del aborto. Bueno, esto es un poco lo que quiero compartirles acerca del libro. Los desgarramientos generan violencias manifiestas, viejas, nuevas, lleva la reconfiguración para bien y para mal de identidades y de subjetividades. Entonces, deseo que su análisis pueda ayudarnos a evidenciar lo que yo llamo huecos benéficos. Procesos humanizadores para construir presentes dignos sin dejar de luchar y desde donde resistir y celebrar. Esa categoría de presentes dignos la estoy desarrollando porque algunos me han comentado trabajando con otros colegas que hablo más bien de cómo tratar de entender los desgarramientos, pero ¿y ahora para dónde? A mí me preocupa que demasiado rápido consideramos alternativo a emergencias que van a transformar la realidad sin haber ahondado en donde están estas rupturas y abusar la mirada sobre estas rupturas para encontrar esos huecos benéficos, para construir esos presentes dignos. En los que estoy trabajando. Bueno, pues creo que eso es lo que les puedo compartir. Lástima que no estemos en vivo y a todo color. Pero estamos sin duda con todo el corazón puesto aquí, Maru. Muchísimas gracias por, de nuevo, por esta cátedra que siempre te nos das, una y otra vez, en la que descubrimos siempre nuevos elementos, nuevos aspectos para nuestro propio discernimiento. Y creo que lo que nos has compartido y también lo que nos ha compartido Arturo y Marcela, dialoga muy bien con lo que Pedro y David por la mañana apuntaban, pues, ¿no? El cuestionamiento de ese, David, del modelo de desarrollo. Pero también el cuestionamiento de nosotros mismos. ¿Qué hacemos en esta circunstancia y tu categoría ahora emergente de presentes dignos? Creo que dialoga muy bien con lo que Pedro advertía, ¿no? Trabajar sobre nosotros mismos para disponernos de otro modo a construir una fraternidad humana distinta, pues, ¿no? Bueno, quiero invitar a todas y todos los presentes a compartir a través del chat sus preguntas, los comentarios que les pueda suscitar lo que hoy hemos escuchado. Está abierto también para que Arturo pueda abundar un poco más en este planteamiento que hizo sobre esta duda, decía él, respecto a si podemos hablar de desgarramientos o este éxtasis, yo casi diría este triunfo de esta condición humana planteada, una forma de condición humana propuesta por un marco civilizatorio de la modernidad, digamos, de una particular modernidad. No sé, Arturo, si quieres abundar un poco más en ello. A reserva de qué esperamos los comentarios y preguntas de los presentes. Sí, completamente. Qué gusto escuchar a Maru, ¿no? De verdad, como dices, de una manera tan clara, tan puntual y además empujando categorías cada vez que va presentando algún problema. Maru va empujando términos, categorías, conceptos, vías posibles, ¿no? Abriendo posibilidades de reflexión, lo cual a mí me encanta porque prácticamente a esto se le llama ciencia de frontera y me gusta muchísimo cómo vas avanzando. Cuando yo terminé el libro me preguntaba esto que, bueno, muchos autores contemporáneos se están preguntando, cosa que también hago con el propio trabajo, es decir, si la situación de violencias masivas, los procesos de aniquilación o eliminacionismo que se están llevando a cabo en México son parte de mercados emergentes, prácticas emergentes o en realidad confluyen y se realizan determinadas nociones y conceptos y se materializan prácticas que esos conceptos los hacen posibles, ¿no? Precisamente ahora que hablabas, pensabas si esto no es así, por ejemplo, con el asunto del racismo, la relación entre ciudadanía y racismo, decías, tiene una vinculación histórica en la confección, en su desarrollo, en la literatura del siglo XIX, ¿no? Que era el gran medio de comunicación masiva, tanto la literatura de entretenimiento como aquella que se dio en los periódicos confeccionaron mucho del racismo que hoy vivimos. Yo no sé si eso sería un desgarramiento social o prácticamente sería la consolidación de un proyecto de comunidad en donde siempre son algunos los que tienen la voz y encienden las posibilidades de que los otros de vez en cuando hablen e interactúen con ellos. Estoy pensando mucho en este texto también ahí que hemos revisado en la web, este texto de Ranciere, en donde se le dan derechos a aquellos que no se les quiere dar nada más, ¿no? No se les quiere repartir riqueza, no se les quiere repartir espacio, se les despoja de lo que tienen y a cambio se le dan cosas, objetos simbólicos como ciudadanía, derechos que siempre son limitados, siempre están gestionados desde la promesa y desde una idea de comunidad que o bien ya fue o bien no ha sido, ¿no? Entonces pensar desde ahí si estos esfuerzos por pensar como si estos fueran hiatos históricos o procesos de quiebre no son sin realidad las realizaciones históricas, no solamente una modernidad. Tú lo decías, ¿no? El patriarcado no proviene ni de la modernidad ni de los griegos, o sea, proviene desde... hay rastros desde el neolítico de cómo es que el hombre era representado y la mujer, la mujer en función de sus capacidades generadoras, ¿no? Generatriz siempre del cuerpo de la mujer, mientras que el hombre lo era a partir de instrumentos musicales e instrumentos también de guerra. Entonces, yo no sé si estamos en un proceso de quiebre o estamos en un proceso de consolidación. Lo que pasa es que esa configuración se daba a través de dispositivos que siempre prometían y nos hacían ceder y conceder hacia ciertos contratos sociales, ¿no? Por llamarlo con los modernos. Lo que pasa es que ahora sin esas promesas y sin esa... o no bastando ya estos ofrecimientos simbólicos, pues lo que queda es la simple exposición de mecanismos de violencia que se dan en escalas masivas, ¿no? Recordemos también que el aspecto de las migraciones masivas y de los problemas que se hablaban ahora también conviven muchísimo con lo que son las configuraciones estadonacionales y los límites territoriales, ¿no? Recordemos que, bueno, ahora hablaban, pues no recuerdo si hasta principios del siglo XX el pasaporte era un papel de identidad para viajar y algo rarísimo. Es decir, creo que se han puesto las condiciones históricamente de manera paulatina y también bajo determinados dispositivos en donde ahora encontramos la realización de determinadas consolidaciones que favorecen a algunos cuantos, ya lo decía, si lo dicen todos los textos, ¿no? Favorecen a algunos cuantos que ya no son esos cuantos tradicionales, sino que ahora también hay poderes fácticos que están siempre detrás de bambalinas actuando y que no nos permiten penetrar hacia la comprensión de lo que va sucediendo, cosa que hace este volumen. Entonces, me lo pregunto, me lo pregunto también pues con un montón de elementos que autores contemporáneos que están citados ahí lo están poniendo en debate, ya dije Ranciere, pero también está Gamben hablando de que el Estado pues es un agente, es el agente de violencia, pero porque se ha configurado así desde el derecho romano, ¿no? O sea, no es algo que haya sucedido ahora, sino que hay las condiciones para hablar de Estados de excepción desde la configuración misma del derecho romano, desde configuración jurídico-política, ¿no? Entonces, es un poco eso, mis preguntas, cosa que me gusta, pues, no me gusta entender las cosas como si fueran instructivos o tratados, sino que me despierden un poco el cuestionamiento y creo que esta categoría, bueno, no creo, considero que esta categoría de desgarramientos civilizatorios me lo deja claro, o al menos me lleva a tener una duda más esclarecida, ¿no? Es eso. Había por ahí, a ver, no sé, Oscar, cómo procedemos y comento lo de Arturo o vemos otras preguntas. Si quieres, vamos uniendo algunas preguntas que nos llegan por el chat y algunos comentarios los voy a leer y después, si quieres, hacer una intervención global, digamos, ¿no? Bueno, la primera de Berta Salinas, un gran aporte que alumbrará la reflexión por largo tiempo. Felicidades, Maru, y a todos los autores. Alejandro Ortiz Cote, primero felicitar y abrazarlos, abrazarlas a la distancia. Segundo para Maru, una pregunta, ¿cuál es tu opinión de la participación religiosa con sus diferentes actores, con sus diferentes posturas y praxis en estos desgarramientos civilizatorios? Bueno, Augusta Díaz de Rivera nos pregunta dónde comparar el libro. Va a aparecer en el chat las indicaciones de a dónde solicitarlo y la universidad, con mucho gusto, le va a llegar el texto. Bueno, Marcel Ibarra dice, Maru, siempre es una maravilla leerte, pero escucharte no tiene precio. Creo que todos y todas podemos coincidir en ello. Claudio Magallanes, muchas felicidades por, como diría Maranta, el librijo. Celebro el abordaje interdisciplinario. Creo que el texto es un referente para sentipensar los tiempos que vivimos con miradas que sean críticas, descoloniales, anticapitalistas, antipatriarcales. Siguiendo Freire, digo que el libro pronuncia el mundo desde un lugar epistémico e intersticial que debe permitirnos vislumbrar un proyecto de futuro. Abrazos a todas las personas que participan en él. Abidilauro, te manda también un saludo. Maru, dice que es un regalo verte y escucharte. Y bueno, entonces la pregunta, además de lo que ha comentado Arturo, es la que nos ha compartido Alejandro, ¿no? Sobre la participación religiosa, a reserva de que nos lleguen más preguntas y comentarios, diría si quieres intervenir de nuevo, Maru. Ok. Bueno, la duda de Arturo es muy potente, ¿no? Y me encanta, porque como él dice, de lo que se trata es de de repente confrontar estas reflexiones, porque lo que él está planteando es que no estamos frente ni a una crisis civilizatoria, ni a desgarramientos civilizatorios, sino a la realización de una civilización. Así lo entiendo. A la consolidación de toda una lógica que se expresa ahora con mecanismos de violencias masivas. Este, querido Arturo, voy a tener que pensar mucho todos estos días y en todo caso me parece que haces una reflexión muy seria, muy profunda, y que nos lleva, porque por ahí decía Claudia que habría que vislumbrar algún proyecto de futuro. Hoy en la mañana se hablaba de buscar otra forma de desarrollo. Yo digo, lo que tenemos que buscar es cómo sobrevivir, perdón por verme tan... Supervivencia digna para todos. Yo no sé si sea que la civilización lo que hizo fue consolidarse y por lo tanto llevar a esta depredación de la humanidad y del medio ambiente, que tenemos que encontrar esas formas humanizantes de sobrevivir dignamente y solidariamente, sea que se trate de desgarramientos civilizatorios, donde hay unos huecos pacíficos, no, huecos benéficos, le llamo, desde donde podamos ir tejiendo presentes dignos. En fin, me parece muy sabroso tener una retroalimentación así. Respecto a la religión en las preguntas que hace Alejandro, creo que se puede abordar desde diferentes ámbitos. Por un lado, pienso en los estudios de Daniel Herbio Leye, que es especialista en estos temas, bueno, esto antes de la pandemia, que estamos en un contexto en el que los grupos de poblaciones podemos encontrar dos perfiles. De los que creen en algo, Dios, la trascendencia, lo que sea, sin pertenecer, que se han desligado de toda institución religiosa, de cualquier tipo, perfil, Islam, cristianismo, lo que sea, creencia sin pertenencia, ya sea individual o pequeños grupos ahí subterráneos que hay en todas las expresiones religiosas. Y hay también la pertenencia sin creencia, como es el caso de parte del pueblo judío, ¿sí? Es decir, la pertenencia al judaísmo es más fuerte de si crees en Dios o en la trascendencia, no hace falta creer en eso. Pertenencia sin creencia y creencia sin pertenencia. Por otro lado, tenemos el tema de la emergencia creciente de fundamentalismos, de todo tipo y color. Estos fundamentalismos religiosos que, como todo fundamentalismo, emergen de manera mucho más fuerte en situaciones de incertidumbre. ¿Por qué? Porque parece ser que los seres humanos necesitamos certezas. Nos cuesta vivir en una situación caótica donde hemos perdido todos los referentes, nuestros mapas cognitivos, emocionales, se resquebrajaron, ya no podemos procesar las experiencias porque no sabemos qué. Y entonces los fundamentalismos permiten domesticar esa incertidumbre y esa situación caótica. Y la pandemia los va a acentuar, los va a seguir acentuando precisamente porque es un contexto de específica incertidumbre. Por otro lado, yo toco muy de paso en el artículo, en el capítulo, les grabamos el problema del mal. Es un problema que trae locos, ¿verdad? Desde Spinoza, Leibniz, a Paul Ricoeur, a todos. ¿En qué sentido me interesa plantearlo? En el sentido de que la linearidad de la modernidad, del progreso, de toda esta lógica en la que hemos estado inmersos, ha procurado meter el sufrimiento, el dolor, la muerte debajo del tapete cuando forman parte de la existencia. Y eso es algo que genera mucha violencia. Eso es algo que genera mucha violencia. Como que hay que replantearse esa relación y genera conspiranoicos, bueno, conspiracionismos. Cuando probablemente el mal, dice Lita Bassett, es algo que cada vez que queremos domesticar su comprensión, generamos alguna forma potente de violencia y de mirada conspiracionista, porque queremos identificar inmediatamente dónde se encuentra el mal que ocasiona todo. Hay un tema que es más filosófico, si ustedes quieren, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando y mucho también con mi toma de distancia de ciertos mesianismos, de que vamos a llegar a una sociedad transparente, libre de opresión y bueno, yo digo, somos peregrinos, a contracorriente, etcétera. Bueno, no sé si le contesté a Alejandro y creo que por ahí fueron las preguntas. Sí, Tamara Blanca Castillo dice, siempre es un placer aprender de ti, Maru, coincidimos con ella, Itzel López Nájera, manda felicitaciones a las y los autores y a todo el equipo involucrado. Arturo, tiene su mano levantada, no sé si es de la anterior o nuevamente quisiera intervenir y también, como no nos han llegado nuevas preguntas, invitaría al resto de las y los autores si quieren hacer alguna intervención o algún planteamiento aprovechando el tiempo que tenemos. Arturo. Sí, no quisiera monopolizar a Maru esta tarde, pero sí decir puedo que ella refirió a una conversación que tuvimos en febrero ahí dentro de las instalaciones del Higuero Puebla y la verdad yo me fui de esas instalaciones dándole vueltas y vueltas a la cabeza a esta categoría de presentes dignos que me parecía sumamente fértil para, es decir, en su misma formulación me parece potentísima porque está planteada en un plural, ¿no? entonces no se trata de un presente digno, no se trata de una visión digamos ovniabarcante ni de una comunidad homogénea, sino que me parece que la misma formulación habla de espaciotemporalidades y de esta diversidad que busca y ahora lo está diciendo Maru pero en aquella ocasión recuerdo muy bien de condiciones materiales mínimas para la realización de una vida en condiciones humanas dignas, ¿no? Es decir, pues estos estas prioridades que marcan ya todos los organismos internacionales como salud, vivienda, ropa, comida, cobijo, ¿no? Y después también ciertas justicias sociales que ante una sociedad que tiene estas estos indicadores digamos de sufrimientos sociales ante las violencias que se generan, pues desde luego que necesitamos también hacer una revisión a estas justicias sociales que no pueden pasar desapercibidas si pensamos en presentes dignos, ¿no? Y después hablar de esta idea, estoy hablando de lo que me dejó aquella conversación de los asuntos, Luis Villoro dice que una sociedad democrática debe tener como barómetro el nivel de exclusión, ¿no? Es decir, que una democracia debería buscar la inclusión de todos los sectores, de todos aquellos quienes viven bajo un régimen político democrático y que esto se desarrolle de manera social. Pero esto, pues, yo quería decirle a Maru, esto no se ve reducido ni mínimamente por la categoría diagnóstico que se pueda desarrollar, ya sea un guiato histórico o una crisis civilizatoria o un momento de barbarie. Creo que todos estamos de acuerdo porque lo vivimos, lo carecemos y somos también testigos, a veces espectadores, del mundo en el que estamos, ¿no? Lleno de un montón de violencias que a cada rato se van despachando sobre un mismo colectivo, una misma persona o sobre diferentes pacientes. Entonces, desde luego que podemos debatir muchísimo sobre esta categoría de desgarramiento civilizatorio, pero esa discusión me parece que únicamente alcanzaría la categoría y ciertos enfoques que pueda haber sobre el mundo en el que vivimos. Sin embargo, la apuesta y esto es lo que siempre cuando uno estudia violencia la gente que lo está escuchando dice bueno, ¿qué propones para que salgamos de eso? Me parece que la apuesta de presentes dignos tiene un potencial que tenemos que rastrear y ojalá pronto podamos leer algo Maru de ello. Gracias. Sí, Arturo. A ver, hay otras preguntas aquí, Oscar. Oscar, ¿no me oyen? Sí, te oímos, Maru, y sí, había dos preguntas más. Habla de todo el tema del patriarcado, los feminismos descoloniales, si la categoría de descargaramiento es una categoría de la una distracción límite que traslada todas las dimensiones sociales, este es un comentario. Bueno, las leo yo y las comento cómo procedemos. Si quieres te apoyo, Maru, te leo. ya regresó Oscar. Sí, gracias, Jessica, es que tenemos aquí problemas con el internet y me saca de pronto. Pero adelante, adelante, Jessica, por favor, si puedes leerlas porque estoy teniendo algún problemita aquí. Sí, claro, el comentario de Juan Vicente, gracias a todas y todos, todos por la presentación, en especial a Maru y a Andrea, quienes tuve la fortuna de conocerlas por la maestría de comunicación y cambio social. Tengo la pregunta sobre si el patriarcado representa o implica un descargamiento civilizatorio. Una pista la encuentro desde los feminismos descoloniales, desde estos se afirma que si bien el patriarcado es un orden político fundacional del mundo, este tuvo una inflexión después de la colonización, pues es después del evento americano con la colonial modernidad, que el patriarcado se convierte en la máquina letal de conocerlos hoy. En ese sentido, sí me parece un descargamiento civilizatorio. ¿Les hace sentido esta reflexión desde los feminismos decoloniales, descoloniales? Es la pregunta de Juan Vicente. Y hay una segunda pregunta de Víctor Joven Lecheverría. Dice, extraordinarias participaciones, un texto digno de encontrar pronto una pregunta. Si la categoría de desgarramiento civilizatorio supera con creces los brillados conceptos de crisis, encrucijadas históricas, rupturas, puntos de quiebre, luego entonces, ¿es una categoría que lleve a la humanidad a una situación límite que transversaliza todas las dimensiones de la reflexión de las ciencias sociales y humanas comparadas solo a la devastación ambiental del planeta o al agotamiento de la modernidad capitalista? Y de ahí se suman felicitaciones. Y una tercera pregunta, Margo, de alguna vez. Dice, Alejandra Ávila, ¿qué opinión tiene sobre las últimas manifestaciones del feminismo hechas en su mayoría por mujeres jóvenes en las marchas en las que se transgrede el patrimonio con pintas y actos que para muchos se considera vandalismo? Ok, muy facilita hacer las preguntas como siempre. A ver, todo el tema del patriarcado, como ustedes comprenderán que a mi edad todo el tema del patriarcado pues lo he ido procesando más lentamente que los jóvenes. O sea, hay que, acuérdense que el conocimiento está condicionado nuestro conocimiento por nuestra trayectoria. Entonces, tomen en cuenta eso para lo que yo digo. Este debate sobre, no soy, por lo tanto, no domino ese tema ni ningún otro. Todavía no tengo muy claro la comprensión para mí de lo que yo entiendo por patriarcado, ¿sí? Entiendo por patriarcado una especie de orden civilizatorio en el que no solamente se ha generizado a la población, o sea, se le ha atribuido un género y en el que el concepto de hombre ha dominado sobre el de mujer y sobre el de homosexual como cuerpo afeminado y de las personas con discapacidad como cuerpos afeminados, sino también, como decía yo antes, como la negación de el cuidado, la compasión, la tierra, de ciertos rasgos que se han considerado femeninos, entre comillas. Si el patriarcado antes de la modernidad y después de la modernidad es diferente, sí, yo creo que sí es diferente y los estudios del patriarcado en la época prehistórica o antes de la modernidad, pues yo realmente no los conozco. Sí desconfío un poco de cuando se habla porque he dialogado esto de que ha habido matriarcado. Bueno, sabemos que Margaret Mides dio grupos donde al padre biológico ni se le tomaba en cuenta, pero el tío era el que tenía el poder. Entonces, yo tengo la impresión de que la humanidad por razones incluso biológicas de reproducción de lo que ustedes quieran, porque la biología cuenta, acabo de comprar un libro en francés donde se dice, a ver, la biología todavía cuenta para entender esta situación, la discusión entre biologicistas y constructivistas es un debate sin fin. Entonces, pienso que la humanidad se autoorganizó, se autoconcibió patriarcalmente y la modernidad aporta elementos nuevos, que es ese varón blanco, productivo, productivo, bueno, homosexual, obviamente, etcétera. Y por otro lado, la conquista, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de la Nueva España, hubo mucha devaluación del varón indígena. Entonces, encontramos con el fenómeno de la racialización del varón. Entonces, ahí todo se empieza a complicar. Los feminismos descoloniales, yo presenté uno de los libros que hizo Margarita Millán y Raquel Gutiérrez, me parece un paradigma bien interesante que hay que ahondar en él. Por otro lado, en discusiones con una de mis asesoradas de tesis con Yamile Ventura, que se ha metido mucho a los feminismos negros, me decía, estoy interpretando lo que dijo, no lo dijo exactamente igual, el concepto de hombre y de mujer es blanco. A los negros y a las negras que traían como esclavos eran machos y hembras, producían esclavitos, no eran hombre y mujer. Es muy fuerte, por eso les digo que ahí hay todo el tema de los feminismos, de las ex feministas que dicen que eso, que el concepto de hombre y mujer es más bien blanco, de las olas del feminismo, el feminismo anglosajón, el feminismo de lesbianas. estamos frente a una reconfiguración profunda de la subjetividad humana que toca este ámbito central, el de la biología de los cuerpos, el de la construcción sociocultural de las identidades genéricas y el de la búsqueda por entender esa nuestra corporalidad, esa nuestra deseidad, como dice una de mis asesoradas que tenemos. Entonces, creo que hay que buscarle, pero creo que hay que debatir mucho y creo que hay que profundizar mucho. Eso me parece y es un tema que me interesa en el que soy bastante novata. Las pintas y el patrimonio. A ver, yo confieso que cuando veo a los de Black Lives Matter y en Inglaterra tirar las estatuas de los colonizadores, si tirara la de Leopoldo de Bélgica todas las que hay en Bruselas, que mientras en Bélgica todo era muy ordenado y muy cristiano y muy bonito, morían 10 millones de congoleños sacando caucho y sacando diamantes para el rey Leopoldo, digo, sí, la historia, las manifestaciones de indignación revelan mucho. Por supuesto hay umbrales, por supuesto hay límites, por supuesto se tiene que gestionar, uno tiene que gestionar su propia indignación. Entonces, carambas, frente a la cantidad de feminicidio elección, se entiende que pase eso, se entiende, yo personalmente no lo considero vandalismo, no soy de las que lo harían, simplemente entiendo cuando hay tanto dolor histórico cargando y tanta ceguera y sordera para enfrentarlo, gestionarlo tratar de gestionarlo, si las cosas se gestionan más que se resuelven se gestionan de modificar las relaciones. Pues, no sé, no sé si alguien quiera comentar algo sobre eso. Hay una, Albert Memi, volviendo a las pintas, Albert Memi dice que este que el dominador y el dominado son, tienen una relación simbiótica y funciona. Entonces, el hombre, la mujer dice, sí, mi amor, yo nací para ponerte las pantuflitas, para servirte, entonces funciona y el esclavo no, por supuesto. Cuando el dominado descubre su dignidad igualitaria al dominador y se pone de pie, atenta contra la identidad, contra el self, no nada más los privilegios, el poder, el self del dominador, eso explica situaciones tan complicadas y no puede darse más que cierta expresión de confrontación, por lo menos podemos hablarle así, porque para que tú revises tu self, en mi caso, de blanca, racista, bueno, yo no digo que era yo, racismo cordial, yo crecí en el racismo cordial, que es racismo nada más que esconde en es morenita pero buena gente a falta de pan, tortilla, etcétera, o sea, en ese racismo escondido tras la categoría de mestizo con el que se construyó la identidad nacional, bueno, pues una confrontación para que tú de pronto experimentes, hay un elemento emocional enorme en todo esto, enorme, que tu situación, tu identidad, tiene un ingrediente de superioridad, que se mantiene inferiorizando o racializando, entonces, si no son confrontaciones, es también difícil, muy difícil, que se modifiquen esas relaciones asimétricas deshumanizadoras. muchas gracias, Maru, bueno, sigue llegando felicitaciones, pero no hay una pregunta más, no sé si alguna persona que está en el auditorio quisiera formular alguna nueva pregunta, comentario, a lo que se ha dicho, como pueden ver, es un texto que aborda desde el propio texto que Maru escribe, que es el texto inicial y el que pone el marco de referencia al conjunto de las obras escritas, pues nos plantea un debate de una complejidad enorme y es al que estamos llamados pues, ¿no?, a no rehuir, a buscar, como diría Alain Turén, debajo del cemento estas, yo no diría respuestas, pero estas nuevas preguntas a las que estamos obligados a formularnos, pues, y el libro justamente intenta avanzar en ese propósito, bueno, por ahí. No sé si hubiera alguien más, si no, también invitaría a las y los autores, como decía aquí en la sala veo a Cone, a Pepe Sánchez Carbó, a Nadia Castillo, a Galilea Cariño, que están presentes, si quisieran intervenir en los minutos que nos quedan. Y bueno, recordarles que en el chat está la vía para poder solicitar el libro, ¿no?, y que se les pueda enviar. Pues parece que no. Maru. No, no estaba yo, yo espero que pronto el libro se vuelva digital, espero que me esté oyendo Ricardo, porque es la mejor manera de tenerlo inmediatamente. No, pues yo creo que, no sé, alguno de los compañeros, Andrea, andas por ahí, este, sería bueno, haría otras voces, agradecer el interés, las preguntas, las retroalimentaciones, me gustaría poder reunirnos los que escribimos el libro para comentar lo que, lo que hemos oído y para seguir profundizando en algunas categorías, por lo visto, la de presentes dignos, también en las reuniones que he tenido con otro libro que estamos haciendo del sistema universitario jesuita, parece que es un tema que, que habría que profundizar, para no banalizar así ya, así como ha pasado un poco con tejido social, etcétera, ¿no? Como, ¿qué significa en este contexto preciso, en este contexto de pandemia, eso, ¿sí? ¿Qué significa invención y recreación de vínculos? ¿Qué significa el, como decía Pedro Trigo esta mañana, él empezó a descubrirnos en nosotros cosas que no habíamos descubierto, nuevos miedos, también nuevas habilidades, este, solidaridades, y que, bueno, no es lo mismo ser un académico con, con un sueldo y trabajando en tu casa, que construir vínculos porque tienes que salir a trabajar todos los días para mantener a tu familia, es decir, tener, efectivamente, la pandemia nos permite comprendernos mejor y visualizar esto de los presentes dignos tal vez con mayor claridad que si estuviéramos en otro contexto. Justamente. Y, bueno, hay que decir que este es un proyecto que es una investigación abierta. El libro es un primer puerto de llegada, pero no es el puerto final. La reflexión sigue, las búsquedas siguen. Desde el principio nos imaginamos este proyecto como una serie de etapas sucesivas que irían avanzando en la comprensión de estos procesos complejos y hacia allá vamos. Entonces, aquí seguiremos trabajando no solo el equipo que en esta fase ha colaborado con Maru en la construcción del libro y en la reflexión en el seminario que ha sido también de una enorme riqueza, sino en las etapas sucesivas. Yo diría que es un proceso abierto a la participación de otras y otros compañeros de la universidad, más allá de la universidad incluso, para que sigamos pensando en esto que nos convoca y en lo que probablemente no exagero nos va a la vida. Pues no. Pues si no hubiera más, Maru, algo más. Es que hay una pregunta que dice en un principio mencionaron algo sobre la despenalización del aborto y ya no dijeron más. No sé si ande por ahí Natalia. Ah, bueno. Bueno, no está Natalia. 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 Adelante, adelante. Es que tengo yo problemas aquí técnicos con mi internet, entonces no puedo ver los nuevos chats que llegan igual por ahí. Pero, o qué han llegado. Bueno, Natalia es quien escribe este capítulo basándose en Judith Butler y en Foucault sobre cómo se construye la subjetividad humana, cómo un sujeto se vuelve un sujeto de derecho en una sociedad, qué es lo que valora el Estado para que ese sujeto realmente sea sujeto y de qué manera se fue construyendo la subjetividad femenina y analiza el caso de las mujeres guanajatenses que fueron acusadas de aborto voluntario encarceladas ocho años, tenían que estar treinta y cinco años o algo así en la cárcel y que solamente salen porque las consideran que no estaban bien de la mente. Bueno, hace un análisis muy fuerte sobre todo ese tema. Yo en lo personal sé que es un tema complicado, pero qué quiero, qué me parece hasta donde voy reflexionando actualmente. Que las dos posturas opuestas tendrían que profundizar. A ver, en el caso de la defensa nadie está a favor del aborto, eso está claro, cuando dicen estás a favor del aborto, no, estoy a favor de la despenalización del aborto, que es otra cosa. El argumento de es un homicidio por el lado de los pro vida y de los contrarios al aborto, Trump y Bolsonaro entre ellos, y el argumento de soy dueña de mi cuerpo, los dos me parece que no corresponden a la realidad de lo que se dice o quizás de lo que es. ¿En qué sentido? El sujeto de la modernidad es el sujeto autónomo que se relaciona con otro sujeto autónomo en una relación de tipo contractual y con la naturaleza como exterioridad. Esto lo analiza algo Marina Garcés. Ese ha sido el sujeto de la modernidad y hemos descubierto y nos ha llevado a este tipo de ciudadanía, de Estado liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos ido descubriendo y no nada más a partir de los pueblos originarios, llámenlo Pontilla, Estelevinas, que somos seres interconectados. Edgar Moren dice somos 100% individuos, 100% sociedad, 100% especie y esa relación entre individuo asociado de especie está llena de complementaridades y de conflictividades. Se tiene que gestionar. Entonces, el tema del aborto está ahí, es un conflicto de valores que hay que gestionar y que yo, mi postura, lo tiene que gestionar la mujer, pero es un conflicto de valores. No soy dueña absoluta de mi cuerpo porque nos creímos dueños absolutos de la naturaleza y hicimos lo que hicimos. No somos dueños absolutos, estamos interconectados. Es un conflicto de valores que hay que lucidar a partir de los criterios X y que lo tiene que hacer la mujer por la complejidad en la que se encuentra la situación de libertad, de subjetividad, etc. El tacharlo de homicidio, yo no sé, bueno, es evidente que gran parte de los que lo tachan de homicidio son los mismos que están a favor de la pena de muerte. Es un atentado contra la vida. Bueno, ustedes comprenderán que a Trump y a Bolsonaro la vida les vale un sorbete, ¿no? Hay la tendencia de la gente pro vida, incluida la iglesia en ciertos ámbitos, bueno, a lo mejor ahí lo de la pena de muerte, puede que no, que estén a favor, el otro día veía una propuesta, no sé si en Brasil, contra el aborto, a favor de la compra de armas, de la venta libre de armas, a favor de la pena de muerte, etc. Y entonces los abortos colectivos, no hace falta más que ver a todos los migrantes que mueren en el Mediterráneo, esos abortos colectivos ocasionados por esa estructuración económico-política, eso no es atentado contra la vida. Entonces, el debate se vuelve irreconciliable, no sé si se pueda conciliar, pero sí, si vamos más allá y vamos entendiendo que detrás del ataque contra la despenalización del aborto hay no solo intereses políticos y visiones, sino visiones de la sexualidad, visiones de la mujer, visiones del hombre, visiones de defensa patriarcal, porque está en juego toda nuestra identidad como humanidad de siglos y del otro lado, el que yo soy dueña de mi propio cuerpo nos vuelve a meter dentro de una lógica no interactuante con los demás y con la naturaleza. Esa es mi postura, estoy claramente a favor de la despenalización antes de las 12 semanas, pero creo que hay que elevar el nivel del debate, es muy importante, está en juego muchos aspectos centrales de la subjetividad humana, que es el tema de este desgarramiento civil, de esta crisis civilizatoria. Tenemos que ir más a fondo para entender que está transformándose y gestionarlo humanizadoramente, porque hay umbrales que nos deshumanizan en todo, en la economía, en la política, en la sexualidad, en la religión, y umbrales que nos humanizan, todo el tema ético, que se tiene ahorita como que hilar más fino para enfrentarlo. Bueno, espero haber contestado lo que decía la compañera sobre que nos hablaba bastante. Te recomiendo que leas el texto de Natalia, es muy profundo, analiza el tema. No con la perspectiva exactamente con la que yo lo estoy diciendo. Gracias, Maru. Nadia, por favor, que es una de las subautoras. Gracias, Oscar, y gracias a Maru y a todos los asistentes a esta presentación. Solo quiero decir dos cosas en el marco de la presentación que ya hizo Maru, Arturo, Andrea, y, por supuesto, Marce. Primero, ahora que los escuchaba y sobre todo en esta última parte, hacía esta recapitulación de lo que fue el seminario. Realmente comparto mucho con Andrea y haciendo memoria de cuando empezamos a juntarnos y previo a la pandemia, digamos, todas las sesiones que tuvimos que siempre fueron enriquecedoras. y, por el otro lado, decir que el libro en distinta medida, en distinta medida, digamos, que sintetiza el debate que tuvimos y la confrontación cognitiva a la que los mismos integrantes de este equipo de investigación nos tuvimos y seguimos teniendo. En ese sentido, comentarles que no es o intentamos de la mano de Marud a partir de esta visión de desgarramientos, intentamos construir una mirada hacia los distintos problemas, pero confrontando nuestras propias categorías de análisis que, en mucho sentido, que, en mucho sentido, pues eso, nos siguen marcando nuestro entendimiento del mundo y ese es el reto y de ahí el valor de este libro y lo que puedo resaltar tanto de los mismos seminarios y que, bueno, el libro sintetiza justamente ese trabajo que Maru coordinó muy bien y, por supuesto, alentado por Oscar. Muchas gracias y felicidades a todos mis compañeros y compañeras. Gracias, Nadia. Maru, llega otra pregunta, bueno, de Nau Rodríguez Montoya, no sé si está desde Oaxaca, pero está con nosotros. Querida Maru, muchas gracias por tu voz, crítica y úcida. Mi pregunta es, ¿cómo construir puentes para atravesar esta crisis civilizatoria? ¿Hacia dónde giramos? ¿Cómo enfrentar este proceso de descolonización en pandemia y en crisis? Una pregunta fácil, otra pregunta fácil. Para empezar, diría que no sé. Que he tratado de reflexionar a partir de mi historia, este, para los que no saben, bueno, sí, hice mi doctorado en París, pero después viví junto con Eduardo, 15 años en una comunidad indígena, tenemos un hijo y llevamos, bueno, yo, Eduardo, por ahí, veintitantos años en la Ibero y tengo 78 años, o sea, ya estoy yo al borde de la crisis civilizatoria definitiva, entonces, todo eso condiciona mi pensamiento. me he orientado como a tratar de comprender, como hablaba yo hace un rato del tema del aborto, hablaba yo del tema de ciudadanía y racismo, de entender dónde están esos nudos, esos espacios huecos benéficos y no irme muy rápido, algo que me han criticado los del, bueno, no criticado, hemos comentado con el libro del sur, es que muy rápido nos vamos con que las alternativas son las experiencias de los pueblos originarios, los feminismos y yo digo, sí, y no nos vayamos demasiado rápido en la búsqueda del paraíso, tratemos de ver dónde están ahí para hacer esos puentecitos, esos amarradijos, esos presentes dignos, repito, este, y entonces abusar la mirada. Decía yo, Nahu, que trato de construir precisamente esa categoría de presente digno y te voy a decir, no sé si todavía Arturo seguirá en el, en el aire, que cuando yo veo el trabajo que ha hecho él y el trabajo que hace Fabrizio Lorusso de León con el que trabajamos en las fosas clandestinas buscando personas desaparecidas, la forma como los colectivos, sobre todo de mujeres, tratan de humanizar el espacio de las fosas clandestinas, devolverle su identidad y su dignidad a sus familiares, cuestionar la omisión y la complicidad de las instituciones, los nombres que le ponen a sus colectivos, el solecito, las mariposas que brillan, esperanza, y digo, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué presente es digno? Está duro, ¿qué presente es digno? Se están construyendo esas mujeres desde el horror, ¿sí? Es la situación extrema, pero me conmueve profundamente porque lo he platicado con quien trabaja en eso. Durante la pandemia, ¿qué se me ocurre? Digo, tenemos que recrear, inventar, reforzar vínculos significativos y eso, para los que estamos confinados por edad, porque podemos trabajar, etcétera, significa una cosa, para los que tienen que salir diariamente a trabajar o a vender artes significa otra, reconfigurar vínculos significativos. Aprender a gestionar nuevos conflictos, porque la pandemia nos ha llevado a que se agudicen viejos y que aparezcan nuevos en el hogar, en las relaciones laborales, en la calle. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo identificamos nuestras nuevas emociones frente a esas situaciones? Entonces, vínculos significativos, desarrollar capacidad de identificación y gestión de conflictos, nuevas formas de solidaridad material, material, porque efectivamente la economía se viene abajo y modificar estilos de vida cuando más o menos te la llevas cómoda, pues es un poco complicado, ¿sí? y pedirle solidaridad a alguien que apenas sobrevive es complicado, pero sin embargo tenemos que reinventar eso, no sé cómo. y pensar, lo decía David hoy en la mañana citando a no sé quién que decía, en tiempo ordinario hay que dedicar cuatro días al trabajo, no sé, un día a pensar y un día a descansar y en tiempo de dificultad hay que dedicar más tiempo a pensar. si pensar desde nuestro entorno qué pasos de humanización podemos dar. Bueno, y está la dimensión política, bueno, cada quien estamos metidos en algo, en algo, bueno, yo estoy más metida en todo lo que es la defensa del territorio a partir del del colectivo llegó la hora de los pueblos que se está reactivando desde donde uno puede, ¿no? y ya, bueno, no sé, Nahú, tenemos que compartir más este tipo de búsquedas y esos límites que tenemos y esas oportunidades también. Bien, están llegando últimas intervenciones más bien de felicitación, Lube Pérez Rivero manda la felicitación y agradece las respuestas a las preguntas. Cobadonga Cuetara, nuestra querida Cobadonga, felicidades a los autores y autoras, felicidades por la inspiración y labor de coordinación, lo de Nahú que ya has comentado, Alejandra también dice gracias, Raúl Alcázar, felicidades a todos quienes construyeron esta obra, Amalia también dice muchas felicidades Andrea y Nena y Natalia Gómez, siempre es un gusto escuchar a Maru, felicidades y gracias por este regalo que nos dejan. Pues estamos concluyendo, muchísimas gracias a todas y todos, por supuesto, de manera muy especial a Maru, a Andrea, a Marcela, a Arturo, que han comentado, que han hecho reflexiones sobre la obra, les invitamos a tenerla con ustedes y bueno, mañana estas jornadas que hemos llamado semanas de investigación, continúan y estarán orientadas a reflexionar sobre la experiencia del arte y la cultura en tiempos de pandemia, retos, desafíos y aportes, por la mañana va a haber un panel dedicado al cine y por la tarde otro dedicado a la literatura. Nos interesa también explorar estos otros códigos, estas otras subjetividades, otras sensibilidades que nos ayuden a pensar, a narrar, a interpretar los tiempos que corren. Como dice Maru, antes de imaginar muy rápidamente las respuestas, tenemos que seguir haciéndonos preguntas y seguir caminando en ellas junto con todas y todos, pues, ¿no? Que de eso se trata, en este peregrinaje al que Maru nos invita todo el tiempo. Gracias Maru por ayudarnos a caminar y ser peregrinos contigo. Muchas gracias por este regalo que nos has dado a todos que hemos colaborado contigo en esta obra. Pues, muchas gracias a todas y todos. Enhorabuena, buenas tardes. Gracias. Gracias.